Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gustas demasiado, aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote que conmigo tú te vas Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír, bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, a mí me gusta que conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, a Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoras tú loco de este chiste De costa no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Que yo que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Que siempre quiero darte con las cuatro, mami, oro Diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Te moja cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica Se viste toda en negro, gótica Una diabla mujer Me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo cogeína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero tú tienes cara de que a mí me encanta que te diga Por mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus cirujanos le mando saludos No falla que cuando te desnude me quede mudo Con los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me miras cuando te estoy dando Yo tengo ese negra lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Tu falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesites es un hombre que sepa tocarte Yo en el fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si pelea Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga me encanta verte ir Grabe Dímelo Illuminati Bambo King Mera dime Hydro Dímelo You Mera dimelo Idoro Intocables To himno y tú que sigamos stair는 Seg نوي Look Me Who Shazz